Hola amigos, soy Manuel y tenemos una recomendación más esta semana en revancha. Les quiero hablar del Shades of Blue, un disco de Madrig que editó en el 2003. Lo editó con el sello de jazz famosísimo Blue Note. Son remixes de canciones clásicas de esa era de Blue Note. Es el sello que se volvió famoso por, entre otras cosas, sus grandes portadas y por esa mezcla de jazz punk que hicieron durante esos años. Y bueno, pues Madrig a robar a esas rolas y les hizo un remix. Por ahí empieza con mi favorita que es de Book of Slim, un remix que Madrig le llamó Slim's Return. Pues Optis Jackson siempre ha tenido como esta onda con el jazz en los discos de Korsimoto. Incluye unos tracks que se llaman Jazz Cats, donde hace mención de varios jazzistas. Tiene su proyecto de jazz, el que es el de St. Quinted. Y bueno, justo la pieza que está atrás, en esta pared atrás de mí en revancha, pues es una portada del Mendicine Show que le dedicó al jazz. Y bueno, pues son puros jazzistas. Tenemos este disco, varias copias y otros discos de más de Bacán Revancha. Entonces es que des una vuelta para que chequen nuestro catálogo y todo lo que tenemos del gran beatmaker Ortis Jackson, el hijo. Nos vemos en la próxima recomendación.